Tu mirada es angelical, wow que color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu rostro es totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro de una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractantes, tu piel es porcelana de la más alta calidad, cautivas a todos conformemos a mirar, sorprendente tienes un rostro hermoso y angelical, tu mirada es angelical, wow que color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu tu rostro es totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro y una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tu piel es porcelana de la más alta calidad, cautivas a todos conformemos a mirar, sorprendente tienes un rostro hermoso y angelical, tu mirada es angelical, wow que color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu rostro es totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro y una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tu piel es porcelana de la más alta calidad, cautivas a todos nos contornemos a mirar, tu mente tienes un rostro hermoso y angelical, tu mirada es angelical, wow que color color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu rostro es totalmente fascinante, totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro y una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tu piel es porcelana de la más alta calidad, cautivas a todos conforme a mirar, sorprendente, tienes un rostro hermoso y angelical, tu mirada es angelical, wow que color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu rostro es totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro y una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tu piel es porcelana de la más alta calidad, cautivas a todos conforme a mirar, sorprendente, tienes un rostro hermoso y angelical, tu mirada es angelical, wow que color de ojos hermosos que tienes, la simetría y la belleza de tu rostro es totalmente fascinante, puedo destacar de ti que siempre estas en paz y en total armonía, y en total armonía, tu rostro es perfecto, delgado y muy atractivo, wow tienes un rostro y una cabeza totalmente simétrica, tus cejas son totalmente perfectas e ideales, tus pestañas son hermosas y atrapantes, tienes una nariz hermosisima y muy pero muy elegante, tus labios carnosos y delicados son muy atractivos, tu piel es porcelana de la más alta calidad, tu piel es porcelana de la más alta calidad, algo de eso, tu piel es porcelana de la más alta calidad, tu piel es porcelana de la más alta calidad, tu piel es porcelanañada, tu piel es porcelana're atractivos, tu piel es porcelana caída e sobrecelana, tu piel es porcelana, el deligan, y el delán Cincinnati promedios. Gracias.